y bueno acá lo que es nomenclatura el tipo de nomenclatura hay tres formas de nomenclatura que tiene la materia lo que es nomenclatura tradicional o plástica, lo que es stock y lo que es yupac o sistemática generalmente en la universidad lo que más tocamos es la nomenclatura tradicional o la clásica, claramente ¿por qué? porque la más ocupada en cualquier examen que ustedes vayan a tomar la nomenclatura que les toma la INGE o la impone es la clásica o tradicional, en algún caso puede que coloque lo que es yupac o stock pero es para que sepan que hay tres formas y comencemos con acá en el tema acá de la tabla en la tabla hay tabla de metales y tabla de no metales ustedes recordarán de colegio acá en la tabla de metales está conformado por lo que son siete grupos el primer grupo que se encuentra acá la valencia más uno, el segundo grupo la valencia más dos el tercer grupo la valencia más tres y así aún acá está la valencia acá está lo que es el símbolo es decir, en esa luna acá están todos los símbolos la valencia y la preposición eso siempre ocupa lo que es la tabla de los metales en la parte de acá ¿qué es lo que tengo? en la parte de acá tenemos lo que es la tabla de los no metales la tabla de los no metales tiene o está conformada por lo siguiente cuatro familias el grupo uno, grupo dos, grupo tres y grupo cuatro y se encuentra formada parte por acá la parte llamada anfóteros que son metales que cumplen función de metal y no metal acá está el nombre acá está el símbolo y su valencia siempre que sea un no metal tiene esto valencia negativa valencia positiva es todo no metal como pueden ver en la parte de acá valencia menos uno que es negativa valencia positiva uno, tres, cinco, siete que es acá hipooso, oso, ico, hiper, ico entonces esta es la no metales comencemos con la función más básica que hay la función básica es el tema de la función óxido ¿qué es un óxido? un óxido es la mezcla de un metal más un oxígeno eso forma un óxido como puede ver acá el metal acá ¿qué sería? sería calcio el óxido el oxígeno la letra O y eso se lo puede nombrar por tres tipos de nomenclatura tradicional es stock y un pack entonces ¿qué es lo que hago acá? siempre debo darle el nombre a cada compuesto en el caso acá démosle el nombre en esos tres sistemas comencemos siempre que tenga cualquier compuesto debo ver con qué valencia trabajo así que ¿cómo hago eso? siempre lo que es el tema del oxígeno siempre su valencia va a ser negativo menos dos así que acá lo que hago colocar es menos dos negativo eso lo que hago acá de rojo y en el tema acá del calcio ¿de cuánto es su valencia? ¿cómo puedo hacer la valencia de calcio? así que lo que hago acá es ir a tabla en la tabla acá de los metales busquemos dónde se encuentra el calcio se encuentra el calcio en la parte de acá ¿de cuánto es su valencia de calcio? a ver se encuentra acá calcio ¿y la valencia de cuánto va a ser? la valencia es más dos entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es colocar la valencia de oxígeno siempre menos dos y la valencia acá de calcio sería de más dos por lo tanto en la parte de acá como pueden ver acá tengo un número par número par eso se llega a simplificar simplificando acá este dos se simplifica con el dos de acá ¿y qué me queda? me queda lo que es uno y uno y eso sobreentiende ¿no? en caso de acá me quede un dos ese dos va a la parte de acá abajo para colocarlo ¿no? ¿cómo se encuentra el calcio acá? con esto ¿qué es lo que hago? voy a colocar los tres tipos de nomenclatura que tiene este compuesto ¿no? comencemos con acá lo que es la nomenclatura tradicional como ese es un metal con un oxígeno está formado lo que es un óxido entonces ¿qué es lo que hago acá? ¿cómo lo nombro? lo nombro simplemente de la siguiente forma coloco acá lo que es el óxido pero ¿óxido de qué? acá como esto pueden ver acá en la parte acá tiene lo que es una preposición dependiendo siempre que sea la primera familia segunda y tercera ¿qué coloco? coloco óxido de la parte de acá el prefijo de el prefijo de y cuando sea en el tema de la tercera cuarta quinta y sexta familia dependiendo como ven acá tiene una valencia más uno y más dos entonces acá si ocupo más uno ¿qué va a ser? va a ser el prefijo o si ocupo más dos el prefijo icon en cambio si es la familia uno, dos y tres simplemente hacen lo que es el prefijo de entonces ¿qué es lo que hago acá? digo óxido como es la segunda familia el tema de calcio ¿qué coloco acá? óxido de y el símbolo es sea que es calcio sería acá óxido de calcio esa es la nomenclatura en lo que es tradicional ¿no? si toco acá lo que es stock ¿cómo sería ese tipo de nomenclatura? primeramente para colocar lo que es nomenclatura acá stock coloco lo que es el tema óxido y coloco acá el nombre de este metal y la valencia el cual trabaja esa es la forma de cómo colocarlo por lo tanto ¿qué hago acá? coloco acá primeramente lo que es el óxido después de colocar el óxido coloco lo que es el metal ¿de qué metal te ha hecho esto? del metal de calcio coloco acá óxido de calcio después debo colocar acá lo que es la valencia del metal ¿cuánto es su valencia de calcio? como pueden ver acá la valencia es más 2 entonces ¿qué coloco acá? coloco óxido de calcio y paréntesis lo que es el número 2 siempre que sea stock primero el tema óxido después el nombre del metal coloquemos esto acá si quiere así color verde y después acá lo que es el tema de la valencia es el color rojo siempre que sea stock primero óxido después el nombre del metal y después la valencia del metal esa es la forma de cómo colocar en el tema acá de lo que es la nomenclatura acá yupac ¿cómo coloco esta nomenclatura? como pueden ver en la parte de acá hay un cuadro ese es el prefijo de yupac siempre que sea 1 se coloca lo que es mono siempre que sea 2 coloco lo que es din siempre que sea 3 4 tetras 5 pentas y demás ¿no? ¿qué tengo acá? si algún caso si algún caso acá tuviera hagamos un ejemplo acá si yo tuviera acá un número 2 en la parte de acá coloquemos lo que es el 2 si yo tuviera de esa forma ¿qué es lo que yo debería colocar? como tengo acá el 2 acá coloco lo que es el tema del di luego coloco lo que es el óxido siempre lo que es primeramente siempre lo que es primeramente el prefijo si tuviera acá el 2 coloco primeramente din después coloco el nombre del óxido y después lo que es acá la parte del metal como este caso acá no tengo un 2 ¿qué tendría acá? acá se sobreindica el número 1 y como hay un número 1 ¿cuál es el prefijo que se coloca en yupac? si es 1 cada 0 es el prefijo mono por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? coloco acá el prefijo mono coloco acá lo que es monóxido y este esto acá coloquemos de color a ver la parte mono de rojo y esto de negro muy bien este es monóxido en la parte acá de calcio si acá fuera un 2 un ejemplo si este fuera 2 ¿qué colocaría acá? monóxido de como acá si hubiera un 2 acá monóxido de de calcio siempre y cuando exista acá lo que es un número 2 si este fuera un 3 ¿qué sería? sería acá lo que es monóxido ¿de qué? de tricalcio pero como este caso acá no tengo nada esto se sobreentiende que es un número 1 y como es un número 1 ¿qué se coloca acá? se coloca lo que es el mono ¿no? y puedo colocarlo acá monóxido de monocalcio es válido ¿no? se coloca acá monóxido de monocalcio esto es válido si es válido pero como tiene acá mono y acá hay mono de vuelta esto se llega a sobreentender por eso se coloca acá lo que es solamente un mono por la parte del oxígeno y como acá no hay nada coloco solamente monóxido de calcio este el otro mono se llega a sobreentender en caso que tenga acá mono y acá tenga mono porque es uno y uno y bueno de esta forma acá lo que hice fue darle los tres nombres a este compuesto en nomenclatura tradicional stock y yupac ¿no? ¿alguna pregunta sobre esto? ¿alguna duda que tengan? para que hagamos los demás ejemplos ¿quedó claro? ya entonces pasemos al siguiente ejemplo si tienen cualquier duda en cualquier parte no duden a preguntarme de la verdad si es que tengo que repetirlo dos o tres veces yo lo voy a hacer ¿no? no me voy a enojar así que en cualquier parte que tengan ustedes alguna duda o no entiendan algo simplemente díganme Erwin no entiende esa parte puedes explicarlo de vuelta y yo lo explico no tengan pena ¿no? pasemos acá al siguiente ejemplo ¿qué tengo acá? tengo lo que es un metal y un oxígeno entonces ¿qué es lo que yo hago acá? primero coloco lo que es la valencia y el oxígeno siempre el oxígeno cuando sea acá un óxido la hago la valencia menos dos por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? coloco lo que es la valencia menos dos ahora en la parte acá en la parte lo que es el sodio Na primero debemos saber de qué de cuánto es su valencia de este elemento lo que dice acá Na busco ¿no? en la tabla acá de los metales ¿qué tiene Na? ¿cómo se llama el compuesto? el compuesto se llama lo que es sodio ¿de cuánto es su valencia? la valencia es de más uno ¿de cuánto es la preposición de D entonces lo que hago acá es colocarle el compuesto ¿cómo coloco eso? como es un oxígeno y un metal es un óxido creo que acá lo que es el tema del óxido copiemos esto y creo que acá lo que es el óxido como es la primera familia o el primer grupo que ocupo ocupa acá lo que es el prefijo D ¿no? este prefijo acá colocamos acá D y acá D porque es la primera y segunda familia creo que acá entonces lo siguiente este es un óxido D y coloco lo que es acá el metal ¿cómo se llama este metal? NA NA se llama lo que es sodio ¿cómo sería este elemento? sería este un óxido ¿de qué? un óxido de sodio y lo tengo acá de lo que es nomenclatura tradicional ¿cómo lo llamo esto en stock? como es un metal y es un oxígeno va el nombre primeramente de óxido por lo tanto copio acá y coloco abajo lo que es el tema del óxido después ¿qué es lo que yo debo colocar? yo debo colocar acá lo que es el el nombre del metal el NA ¿cómo se llama? se llama lo que es sodio ¿no? por lo tanto copio acá lo que es el tema del nombre sería óxido de sodio óxido de sodio y después ¿qué es lo que debo colocar? ¿de cuánto es la valencia acá del metal? como pueden ver acá la valencia del metal ¿de cuánto es sodio? ¿cuánto vale? vale lo que es más uno ¿no? por lo tanto en la parte de acá si ustedes quieren colocar colocamos la valencia del sodio la valencia acá del sodio era de más uno ¿no? te acordamos lo que es más uno después ¿qué es lo que hacemos? como este es uno y este es dos y no se puede simplificar que lo que se hace este dos de acá pasa a la parte de acá abajo como ustedes pueden ver este dos de acá lo que hemos de color este rojo ¿de dónde vino? como este acá no se puede simplificar este otro se baja a la parte de acá y este uno de acá baja a la parte de acá pero como es un número uno se llega a sobre entender ¿no? por eso la forma de colocar acá es NA2 oxígeno ¿y cómo se llama esto? vayamos a verlo acá en lo que es la neumptura stock coloque primeramente el óxido porque es un oxígeno y un metal después coloque lo que es de sodio porque acá el elemento del metal es sodio y acá coloque lo que es la valencia de cuánto es la valencia que trabaja el metal la valencia acá es más una por lo tanto coloque lo que es uno en números romanos copio esto acá y colocamos acá lo que es la valencia sería uno ahora veamos lo que es acá la nomenclatura yupac ¿cómo lo nombro esto en yupac? primeramente lo que hago es ver de cuánto es el prefijo que hay en la parte de acá abajo como acá abajo no hay nada y se llega a sobre entender que hay un número uno porque este uno viene acá entonces ¿qué sería acá? como hay un uno o se llega a sobre entender simplemente se llama lo que es uno es el prefijo mono entonces ¿qué es lo que yo hago acá? coloco primeramente lo que es monóxido porque es un monóxido después ¿qué coloco acá? lo que es de ¿de qué es el monóxido? como pueden ver en la parte de acá que tengo en la parte del sodio tengo un 2 y si es 2 ¿cuál es el prefijo del 2? hoy acá me fijo siempre que sea 2 va a ser el prefijo D entonces ¿cómo sería eso? sería acá lo que es monóxido acá sería D D Sodium y sodio y con esa forma este D le voy a colocar de color rojo ¿por qué le puse acá de disodio? porque acá hay un 2 S2 el prefijo es D de esa forma lo nombré lo que es en temperatura tradicional stop y yupac este compuesto pasemos a lo siguiente compuesto ¿qué más tengo acá? tengo lo que es un compuesto ¿qué es lo que hago primero? lo que hago primero es ver con qué valencia trabaja así que colocamos acá lo que es el tema de la valencia siempre que sea un oxígeno acá es un menos 2 dijimos así que este menos 2 de acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá coloquemos menos 2 ahora perfecto ¿de cuánto acá es la valencia de este elemento o este símbolo PB? primero antes debo buscar el nombre si es PB ¿de qué elemento se trata? voy acá a la tabla y busquemos lo que es PB en el símbolo acá buscamos el símbolo PB que sería la parte de acá ¿cómo se llama ese elemento? se llama lo que es PLOMO ¿y cuál es el símbolo PB? ahora lo que debemos hacer acá de cuánto es su valencia ¿cómo sé la valencia acá del PLOMO? la valencia del PLOMO como pueden ver acá tengo la valencia más 2 y más 4 el prefijo oso y el prefijo hijo ¿cómo sé cuál ocupar? si ocupar lo que es el más 2 o más 4 debo hacer debo verificar cuál mejor satisfacción entonces coloquemos acá primeramente si fuera un más 2 si acá trabaja con lo que es más 2 colocando acá el símbolo más 2 ¿qué es lo que acá ocurriría? si tengo acá más 2 y menos 2 ¿qué pasa? acá simplifico lo que es este 2 ¿con qué? simplifico este 2 con este 2 de acá 2 con 2 entonces ¿qué me queda acá? me queda un número 1 pero acá ¿qué es lo que tengo? acá como pueden ver no tengo 1 tengo 2 entonces ¿con qué valencia debo trabajar? ¿con el 2 o con el 4? para que tenga el 2 acá abajo si yo me fijo bien si yo ocupo el 4 ¿qué sería? si ocupo lo que es acá el número 4 entonces debo ocupar acá el prefijo lo que es icono lo que acá es color amarillo icono entonces veamos si esto fuera acá la valencia más 4 ¿qué tendría acá? este 4 se simplifica con el 2 ¿y qué me queda acá? me queda lo que es la valencia más 2 estamos acá y me queda lo que es la valencia más 2 y bueno ¿acá qué me quedaría? acá me quedaría lo que es la valencia más 1 si quieren verlo así más 2 y acá lo que es menos 1 entonces este 2 acá ¿qué es lo que pasa? este 2 acá viene a la parte de acá abajo en la parte del oxígeno y este 1 acá se llega a sobre entender que se encuentra en la parte de acá por lo tanto lo que hago acá es darle el nombre ¿con qué valencia debo trabajar? con la valencia más 4 ¿cómo lo nombro este compuesto? en lo que es acá en lo que es tradicional primeramente como es un óxido de un metal y un oxígeno coloco lo que es el tema óxido así que acá copiemos esta parte de acá y colocamos acá lo que es la nomenclatura es un óxido perfecto óxido de qué? ¿cómo se llama este compuesto? pb dijimos que pb es el plomo ¿no? muy bien y si yo ocupo lo que es la valencia más 2 ¿qué ocuparía? ¿qué prefijo? oso si ocupo más 4 ico ¿cómo acá ocupo la valencia más 4 que debo ocupar? debo ocupar lo que es el prefijo ico o la terminación ico ¿no? por lo tanto en la parte de acá coloco lo que es óxido plúmbico y este plúmbico acá la parte ico lo coloco en color rojo ¿por qué ico? porque traje con la valencia más 4 ¿no? o acá si quieren verlo así esto es color celeste y esto es color celeste por eso fue ico ¿no? esto está en qué tipo de nomenclatura tradicional o clásica ¿no? veamos en lo que es acá stock ¿cómo lo llego a llamar? ¿cómo se llama en stock? primeramente dijimos que como es un metal y un oxígeno coloco el término de óxido coloco acá muy bien este es el óxido después ¿qué coloco? coloco lo que es ahí acá el nombre del metal ¿no? ¿de qué metal se trata esto? ¿se da esto un óxido de qué? el pb ¿cuál es el nombre? era plomo entonces este es un óxido de plomo coloco acá óxido de plomo después coloco todo lo que es la valencia del metal ¿con cuál valencia trabaja el plomo? con más cuatro ¿no? entonces coloco acá lo que es el número romano el número cuatro perfecto acá coloco lo que es el número cuatro el número romano este es el cuatro esta es la nombratura acá del óxido de plomo óxido plúmico ¿cómo lo llamo acá en nomenclatura yupaca? como tengo acá un dos de entrada ¿cuál es el prefijo? si es dos ¿qué va a ser? es dino perfecto por lo tanto yo acá lo que hago es colocar el prefijo así que acá esto acá lo voy a copiar y colocamos en la parte acá el prefijo como es un dos ese es un di y colocamos acá lo que es di sería un dióxido sería acá un dióxido ¿de qué? un dióxido de plomo de plomo o de monoplomo lo que es dióxido de plomo porque se llega a sobreentender acá lo que es el mono en el segundo por lo tanto tengo acá lo que es en nomenclatura tradicional stock y upac en ambas nomenclaturas vayamos a este último ejemplo ¿qué tengo acá? tengo lo que es el oxígeno ¿qué coloco acá primeramente? la valencia de menos dos el oxígeno coloco acá lo que es menos dos después acá en plata bueno ag ¿de qué elemento y en cuánto es su valencia? veo acá la valencia ag que se trata del elemento plata coloco acá plata y en cuánto es su valencia más uno y en preposición es deno por lo tanto coloco acá lo que es el nombre copio acá el tema del oxígeno a ver acá y acá coloco lo que es el oxígeno bueno acá colquemos lo que es dijimos la valencia y el plata ¿cuánto valía? plata le una valencia de más una por lo tanto más uno y como en este caso acá este uno no se puede simplificar con el dos este uno acá llega a la parte de acá abajo que se llega a sobre entender y este dos de acá pasa a la parte de acá abajo por eso en la parte acá tiene lo que es un dos esto coloco de color rojo y lo nombro ¿qué sería esto? sea un óxido de de plata ya vemos acá lo que es en nomenclatura stock ¿cómo se llamaría eso? primero coloco lo que es el óxido eso acá lo coloco óxido después coloco el nombre acá del metal ¿cómo se llama el metal? se llama lo que es plata ¿no? entonces acá coloco lo que es óxido de plata ¿no? y después coloco lo que es la valencia ¿de cuánto es la valencia de plata? la valencia es más una por lo tanto coloco acá lo que es su respectiva valencia el número romano como es uno coloco acá lo que es uno y tengo acá lo que es en stock ¿cómo se llama esto? en yupac como tengo acá lo que es un número uno ¿cuál es el prefijo que se ocupa? siempre que sea uno se ocupa lo que es el prefijo mon por lo tanto ¿cómo sería eso? eso se llamaría lo que es un monóxido como tengo acá un dos sería un monóxido de diplátano entonces lo que coloco acá es copia acá colocamos acá esto acá es un sería un monóxido ¿de qué? un monóxido de acá lo que es diplátano como tengo un dos diplátano ¿y por qué coloco acá un di? el di coloco porque acá tengo un prefijo un dos que se encuentra en la parte de acá se lleva un monóxido de diplátano de esa forma le puse lo que es nomenclatura a este compuesto con los tres tipos de nomenclatura ahora pasemos acá si es que en todo tipo de examen siempre me da lo que es la letra y yo debo colocar el compuesto ¿cómo hago eso? veamos acá me dice acá óxido de aluminio por lo tanto lo que yo hago acá primeramente es colocar coloco lo que es el tema del metal me dice acá primeramente aluminio ¿cuál es el símbolo? veamos acá busco acá lo que es aluminio AL ¿y de cuánto es su valencia? la valencia es de más tres entonces yo sé que aluminio vale más tres y es AL entonces ¿qué es lo que hago acá? acá lo que hago es colocar primeramente esto acá esto acá y acá lo que es aluminio AL y después acá lo que es el oxígeno después ¿qué es lo que hago? lo que hago es colocar la valencia ¿de cuánto es la valencia del aluminio? aluminio es lo que es más tres lo que acá aluminio vale una valencia de más tres y el oxígeno vale una valencia de menos dos entonces acá el oxígeno es menos dos como no se puede simplificar este tres con este dos ¿qué es lo que se hace? este tres pasa a la parte de acá abajo y este dos de acá pasa a la parte de acá abajo ¿no? entonces ¿cómo lo haría esto acá? a ver esto acá coloquemos esto que es aluminio por lo tanto la forma de cómo colocar es la siguiente esto acá más tres esto acá menos dos colocamos acá lo que es dos y acá coloco lo que es tres simplemente esto acá coloco el color rojo y esto el color rojo como no se pudo simplificar este tres pasó acá este dos pasó acá o mejor coloquemos acá de otro color coloquemos el color celeste y acá el color celeste para que puedan ver siempre que no se pueda simplificar se pasa al otro lado este acá que sería el óxido de aluminio pasemos al siguiente compuesto que tendría parte un óxido férrico ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? como tengo el prefijo ico vamos acá el prefijo se llama lo que es ico muy bien coloco esto de color rojo y sé que se trata de ico como es férrico el hierro entonces lo que hago acá es colbert siempre que sea el hierro ¿cuál es el símbolo? el símbolo es f coloco esto color celeste y como tengo acá lo que es el prefijo ico ¿cuál es la valencia que debo ocupar? la valencia que ocupo es más 3 ¿no? por lo tanto coloco acá lo que es más 3 de esa forma tengo lo que es la valencia y el símbolo ¿no? entonces lo que hago acá es colocarlo acá coloquemos eso acá copiéndolo y lo ponemos acá entonces esto no esto no y bueno ¿qué coloco acá? coloco acá primero lo que es el símbolo férrico de hierro F después lo que es el tema de la valencia la valencia acá lo que es el oxígeno ¿de cuánto era? la valencia era de menos 2 la valencia acá del hierro cuando es férrico ¿de cuánto es su valencia? férrico valencia de más 3 entonces acá coloco lo que es la valencia más 3 eso acá lo copio en la parte de acá y como no se puede simplificar este 3 con este 2 ¿qué es lo que pasa? el 2 viene acá la parte de abajo coloco este color rojo y este 3 de acá viene la parte de acá y es lo que es el color celeste de esa forma le diría acá lo que es el compuesto a esta nomenclatura que es el óxido férrico veamos este ejemplo acá este es un óxido de vario ¿qué es lo que hago? primeramente debo colocar lo que es el tema del metal y el oxígeno entonces acá coloquemos bueno esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá muy bien primeramente como hay acá vario de cuál es su símbolo y cuál es su valencia busquemos así que yo acá busco lo que es la tabla de los metales el tema de vario como pueden ver en la parte de acá lo encontré este es vario entonces el símbolo es P la valencia ¿cuándo hacer? valencia de más 2 por lo tanto acá ¿qué es lo que yo hago? lo que coloco lo que es el símbolo PA y coloco lo que es acá la valencia el oxígeno el metal más el oxígeno y coloquemos acá lo que es la valencia la valencia acá del oxígeno ¿cuánto era? su valencia era de menos 2 la valencia acá del vario ¿cuánto era? el vario su valencia era de más 2 entonces coloco acá lo que es la valencia de más 2 acá y esta valencia acá era más 2 por lo tanto coloquemos acá la valencia de más 2 entonces acá ¿qué es lo que pasa? como tengo un 2 y un 2 acá lo que se puede hacer es simplificar ¿no? entonces simplifico lo que es este 2 de acá con el 2 de acá ¿y qué me queda? me queda lo que es 1 y 1 como ese 1 se llega a entender ese 1 pasa la parte de acá abajo y acá pasa el otro 1 coloquemoslo acá bien si lo dejamos acá especificado acá tengo lo que es menos 1 y acá tengo lo que es más 1 y esto de color celeste y como tengo 1 y 1 ese 1 acá pasa acá que sobreentiende y este otro 1 acá pasa para abajo acá que se llega a sobreentender de esa forma tengo lo que es acá el óxido aluminio óxido férrico y el óxido barrio les puede examen lo que es la nomenclatura y ustedes colocan lo que es el compuesto o les da el compuesto y ustedes deben saber cómo se trata lo que es la nomenclatura en ya sea tradicional stock o upac que por lo general siempre se pregunta lo que es tradicional pocas veces se ocupa lo que es stock o upac y esta es la función acá función óxido ¿alguna pregunta sobre esta función? para que pasemos acá a la función hidróxido ¿está claro? ¿alguien tiene alguna duda sobre eso? si se usa mayormente lo que es diga acá lo que es clásica o lo que es acá tradicional eso es lo que se ocupa mayormente esto acá se ocupa rara vez después le pasa lo que es un volo de examen de la INGE donde generalmente la INGE siempre ocupa lo que es el óxido bueno acá lo que es clásica o tradicional ya en la parte acá de NA2 acá ¿por qué pusimos acá lo que es primeramente en NA2 en NA oxígeno acá lo que lo que hice fue colocar la valencia ¿de cuánto que es la valencia del NA? acá NA valía su valencia de más 1 por eso acá coloque lo que es la valencia más 1 y acá siempre que es un oxígeno siempre es menos 2 siempre en el tema del oxígeno entonces como acá no se puede simplificar no se podía simplificar este 2 de acá pasó acá ese 2 y este 1 acá llegaría a pasar acá abajo pero como dije eso se llega a sobre entender yo no puedo colocar acá lo que es un número 1 abajito eso está mal por eso acá se llega a sobre entender y este 2 de acá pasó a la parte de acá por eso está acá de rojo ese 2 no sé si está claro ahorita bueno ¿alguna otra pregunta más sobre eso? para que pasemos a la siguiente función ya entonces pasemos a la función de acá la función hidróxido en la acá lo que es hidróxido es la mezcla de un metal más lo que es el OH el OH que es el tema del oxidrilo y de cuánto es la valencia del oxidrilo su valencia acá va a ser siempre de menos 1 por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? como la valencia es siempre de menos 1 el metal ¿cuál es su valencia? siempre positiva por lo tanto veamos acá el tema coloquemos la nomenclatura en tradicional stock y yupac comencemos en la parte acá dijimos que esto ¿cuánto valía? esto acá la valencia de este OH valía lo que era la valencia menos 1 por lo tanto esto acá coloquemos acá y lo que es menos 1 porque es la valencia del OH y ahora la valencia acá del metal el NA ¿de qué se trata? el NA es del sodio si veo acá siempre que sea NA ¿qué va a ser? sodio ¿de cuánto es su valencia? la valencia es más 1 por lo tanto acá lo que hago es colocarle más 1 y como pueden ver acá esto es más 1 y menos 1 1 y 1 entonces se llega a sobreentender este 1 acá pasa a la parte de acá abajo y este 1 pasa a la parte de acá pero como es 1 y 1 se llega a sobreentender entonces acá le doy lo que es el nombre coloquemos el nombre en lo que es esos 3 tipos de nomenclatura comenzamos acá por lo que es tradicional o clásica ¿qué coloco acá? como esta es una función hidróxido de un metal y un OH coloco acá lo que es hidróxido siempre que haya un metal y un OH entonces acá coloco lo que es hidróxido después de acá lo que es hidróxido ¿qué debo colocar? coloco acá lo que es el prefijo como pueden ver acá siempre que sea el grupo 1, 2, 3 ¿cuál es la preposición que se ocupa? la palabra de y acá lo que es la palabra de porque tiene única valencia 1 más 2 más 3 por lo tanto coloco acá lo que es el hidróxido ¿qué? hidróxido de sodio perfecto esa es acá en tradicional o clásica veamos como se llama en stock coloco lo mismo lo que es como esta acá es un metal y un OH es un hidróxido lo que acá es la función de hidróxido después ¿qué es lo que hago? coloco acá el nombre del metal ¿cómo se llama el metal? sodio por lo tanto coloco acá lo que es hidróxido eso coloquemos el color verde hidróxido de hidróxido de sodio y ¿de cuánto es la valencia acá? la valencia de este metal es de 1 entonces ¿qué es lo que hago acá? coloco lo que es el número romano lo que es el número 1 perfecto acá coloco lo que es hidróxido de sodio y la valencia de sodio es 1 ahí lo tengo lo que es en la parte tradicional stock y me falta acá lo que es yupac como pueden ver acá no hay nada acá abajo en cambio acá sí tengo lo que es un número que es el 4 por lo tanto lo que yo hago acá como tengo un número 1 se llega a sobre entender que es 1 y cuando es 1 ¿qué se coloca? se coloca acá el prefijo mono por lo tanto en la parte de acá coloco lo que es monohidróxido del metal como tengo acá 1 sería monohidróxido de sodio por lo tanto acá copiamos esto acá y lo coloco acá este es un mono sería mono sería un mono hidróxido 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 muy bien muy bien si hay acá un monohidróxido este color negro monohidróxido de qué monohidróxido como este es un sodio Na de sodio como acá tengo un número 1 tocaría monohidróxido de monosodio pero eso está un poco mal no colocar no es el tema monomono por lo tanto acá coloco lo que es monohidróxido de sodio y de esa forma lo que tengo acá es colocarlo en sus tres tipos de nomenclatura tradicional stock y yupaca veamos acá lo que es el tema del otro ejemplo acá primeramente coloco lo que es un menos 1 en la parte del OH después lo que hago acá es colocarle en el tema del PB de qué elemento se trata PB veamos acá los metales veamos PB siempre que sea PB es el plomo por lo tanto sé que es plomo perfecto como sé que es plomo sé que el plomo tiene acá lo que es dos valencias valencia más 2 y valencia más 4 si es más 2 ¿qué va a ser? es oso si es más 4 es icono por lo tanto en la parte de acá lo que yo hago es ver con qué con qué valencia trabajo si yo ocuparía acá lo que es la valencia más 2 si yo ocupo acá lo que es la valencia más 2 entonces ¿qué es lo que pasa? este 1 pasaría la parte acá abajo y este 2 llegaría a pasar acá abajo pero como pueden ver acá tengo lo que es 4 entonces no trabajo con lo que es más 2 ¿con qué debes trabajar? trabaja lo que es más 4 de esa forma si cumplan este 4 pasa acá abajo y ese 1 acá se llega a poner acá abajo que se llega a sobre entender entonces lo que yo hago acá es colocar hidróxido ¿no? lo que es el tema hidróxido acá lo que es hidróxido después como ese es más 4 ¿cuál es la preposición que ocupo? si es más 4 ocupo lo que es más 4 debo lo que es icon ¿cómo sería eso? sería un hidróxido plumbico entonces acá lo que hago es colocar hidróxido plumbico ¿por qué icon? porque lleva la valencia más 4 si fuera la valencia más 2 sería hidróxido plumboso así que eso acá coloquemos en color rojo ¿qué más falta? acá en lo que es stop ¿qué es lo que hago? lo mismo ¿no? lo que es el tema el hidróxido esto acá lo voy a copiar hidróxido después ¿qué coloco? el nombre acá del mental como es pb ¿de qué sería? de plomo ¿no? hidróxido de plomo lo que acá lo que es plomo después coloco lo que es la valencia del plomo ¿de cuánto es su valencia? la valencia es de 4 sería hidróxido de plomo después el número romano 4 hidróxido de plomo 4 y acá lo que es yupac ¿qué es lo que hago? como tengo acá un 4 primeramente ¿qué coloco? 4 ¿cuál es el prefijo? siempre que sea 4 ¿qué va a ser? es tetra ¿no? entonces lo que hago acá coloco es tetra hidróxido ¿no? muy bien esto acá lo voy a copiar y acá coloco lo que es tetra o sea un tetra hidróxido ¿tetra hidróxido de qué? como tengo acá no tengo nada llega a sobre entender que hay número 1 ¿qué sería? tetra hidróxido de plomo ¿no? coloco acá de plomo claro que ustedes pueden colocarle tetra hidróxido de monoplomo ¿no? pero depende eso ambos son valios colocarle acá si quieren un mono es lo mismo por lo que se llega siempre a sobretener nunca hay uno y esa forma coloque lo que es acá en lo que es los tres tipos de nomenclatura ¿no? tradicional stock y yupac pasemos a los otros ejemplos acá abajo ¿no? ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá primeramente es colocar ¿no? como tengo el tema del sodio en lo que es CA veo de en qué elementos se trata ¿no? veo acá CA ¿qué sería? CA es el calcio la valencia es de más 2 entonces acá lo que hago es copio este más 2 y acá coloquemos la valencia ya la valencia acá más 2 y la valencia acá del OH ¿cuánto era? OH su valencia es menos 1 entonces más 2 acá menos 1 como no se puede simplificar este 2 de acá ¿dónde pasa? pasa la parte de acá abajo este 1 ¿dónde pasa? llega a pasar la parte acá que se llega a sobreentendernos ¿cómo lo nombro esto acá? fácilmente dijimos que era un hidróxido después el metal esto es acá un hidróxido ¿cómo tiene la valencia? más 2 la preposición que se ocupa es de de calcio en el tema acá lo que es stop que coloco como es un hidróxido lo que es el tema del hidróxido después el nombre del metal que en este caso es calcio luego acá lo que es hidróxido de calcio eso acá coloquemos de color verde si quieren verlo así después ¿qué debo colocar acá? la valencia de lo que es el metal calcio acá coloque más 2 entonces coloco acá lo que es la valencia más 2 esto acá voy a copiarlo y colocamos acá lo que es calcio 2 después ¿qué falta acá? falta colocar lo que es en yupac como tengo un 2 ¿qué coloco acá? coloco el prefijo 2 va a ser lo que es di entonces acá sería lo siguiente sería un di esto acá coloco lo que es di hidróxido sería un di hidróxido di hidróxido ¿de qué? di hidróxido de calcio ¿no? o de monocalcio entonces lo que es de calcio y lo tengo en los 3 tipos me falta acá lo siguiente acá lo que es la valencia menos 1 en la parte acá después acá de cuánto la valencia del PT primeramente ¿de qué se trata? PT busquemos el nombre del metal buscamos acá PT es el elemento platino y el platino tiene una valencia de más 2 y más 4 ¿qué tengo acá? acá tengo lo que es cómo hacer si ocupo más 2 o más 4 si es más 2 es oso si es más 4 es icono veamos si yo coloco acá lo que es más 2 este 1 pasa acá abajo este 2 tiene que ir ¿a dónde? acá pero acá ¿qué es lo que tengo? tengo acá lo que es un número 4 como tengo acá lo que es un 4 entonces ¿de cuánto es la valencia que debo ocupar? la valencia que ocupo acá sería de 4 de esa forma acá lo que debo hacer este 4 pasa a la parte de acá que está bien y este 1 pasa acá que se llega a sobre entender ¿no? por lo tanto ¿cómo lo llamo esto? lo llamo de la siguiente forma primeramente coloco lo que es el tema del hidróxido después coloco acá lo que es el tema del metal como acá tiene más 4 ¿cuál es la preposición de más 4? es lo que es kikon ¿cómo sería eso? sería hidróxido platínico entonces coloquemos en la parte de acá hidróxido platínico y la parte acá de kikon la voy a colocar de color rojo ¿por qué kikon? porque la valencia es más 4 pasemos al siguiente ejemplo entonces quedo acá en stock coloco el nombre como es un hidróxido coloco acá lo que es hidróxido después como este acá es un metal ¿cómo se llama el metal? se llama platino peteno sería acá un hidróxido de platino coloco acá ¿de qué? de platino platino y después coloco lo que es la valencia acá la valencia ¿cuánto es? 4 sería acá un hidróxido platínico 4 el número romano coloco acá lo que es el número 4 por lo tanto ya lo nombré en los 3 tipos bueno 2 tipos me falta acá lo que es como acá tengo 4 ¿qué coloco? siempre que sea 4 es tetra entonces acá colocamos lo que es tetra así que acá colocamos lo que es tetra y después lo que es el prefijo hidróxido tetra hidróxido ¿de qué? como tengo acá el número 1 es de mono tetra hidróxido de platino o de monoplatino entonces lo que es tetra hidróxido de esto acá colocamos color negro de platino si fuera acá un 2 en la parte acá sería de diplatino si fuera un 3 sería de 3 4 tetra y demás también pueden colocarle tetra hidróxido de mono platino está bien pero se llega a sobreentender de vez en cuando no digo que está mal y pasemos a lo siguiente acá tenemos lo que es el compuesto y colocamos la letra ¿qué tengo acá? acá tengo lo que es la letra o la nomenclatura y ¿qué debo hacer? debo colocar lo que es el tema del compuesto ¿cómo coloco eso? acá tengo lo que es aluminio y hidróxido como es un hidróxido de aluminio lo que yo hago acá es colocarlo esto no esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá ¿no? como es aluminio ¿cuál es su símbolo? veo acá aluminio ¿cuánto vale? AL valencia más 3 ¿no? preposición de entonces coloco acá lo que es el símbolo aluminio AL y acá la valencia todavía no sé les muestro acá entonces hidróxido ¿cuánto valía? hidróxido OH vale lo que es acá menos 1 lo que es acá aluminio ¿cuánto valía? AL valía de aluminio lo que es más 3 ¿no? lo que acá lo que es más 3 como es no se puede simplificar este 1 pasa a la parte de acá abajo este 3 de acá pasa a la parte de acá entonces yo le coloco lo que es el 3 y esto coloco en color rojo de esa forma tengo acá lo que es el hidróxido de aluminio veamos el siguiente ejemplo que tengo acá tengo lo que es el hidróxido férrico ¿no? primeramente siempre que usted ve acá el prefijo ico o oso deben saber con qué valencia trabajar como tengo acá lo que es ico y acá sé que es férrico de hierro por lo tanto veo acá de cuánto es la valencia del hierro acá sé que es el hierro fe siempre que trabaje con ico ¿de cuánto va a ser? de más 3 ¿no? entonces lo que yo hago acá es colocar la valencia para ico en el hierro más 3 por lo tanto acá coloco lo siguiente esto acá y esto acá esto todavía no sé cuánto vale y esto acá es f de hierro entonces esto cuánto valía esto era de menos 1 del OH ¿no? después en la parte acá como es ico la valencia dijimos que es de 3 entonces coloco acá lo que es la valencia de 3 si esto fuera ferroso ¿cómo sería? hagamos la playa acá con ferroso acá coloquemos lo que es ferroso ferroso ¿cómo sería eso si fuera ferroso? claramente a ver acá en el hierro si fuera ferroso ¿de cuánto es su valencia? más 2 y acá sería lo que es oso ¿no? por lo tanto ¿cómo sería eso? si es ferroso acá es lo que es 2 y como no se puede simplificar este 2 acá ¿dónde va? a la parte acá y si fuera férrico ¿qué sería? acá hay lo que es el 3 si es ferroso es 2 nada más de esa forma tengo acá lo que es esta función de hidróxido siempre que sea hidróxido es fácil ¿no? solamente es el metal más el OH nada más ustedes pueden acá jugar con cualquier tipo de metal plomo platino estaño magnesio cobre y demás ¿no? así que ¿alguna duda acaso del tema del hidróxido? ¿está clara para pasar a otra función? ¿se entendía esa parte? si no pueden escribir por favor en el comentario para volver a explicarlo o avanzar más rápido más lento siempre el hidróxido va a ser negativo ¿no? siempre todo compuesto va a lo que es una carga positiva y una carga negativa siempre que sea un óxido un hidróxido anidro lo que sea como te diste cuenta acá acá lo que era positivo negativo el OH era menos 2 el metal acá es positivo en el tema acá el hidróxido lo mismo menos 1 más 1 un negativo un positivo cuando toquemos lo que es anidro o lo que es sale lo mismo carga positiva carga negativa algo así así que acá siempre va a ser el OH menos 1 siempre y el metal siempre positivo porque no hay metal negativo o ustedes pueden ver acá lo que es el negativo en el metal que tenga acá un menos 2 menos 3 siempre acá es positivo por eso es que siempre positivo acá en el el tema del hidróxido pasamos al siguiente la siguiente función ¿alguna pregunta que tengan sobre eso? ¿alguna duda? ¿hay que aprender las tres nombres de la literatura? yo diría que no le pasamos un rato un buen examen he visto que más pregunta lo que es tradicional o clásica la que se encuentra acá pero por ser caso nunca sabemos si le dije puede preguntar esto o eso pero lo que he visto en el buen examen pregunta más lo que es acá clásica o tradicional casi todos los centros he visto pocos que preguntan a otros pero de todas formas no está mal aprenderla aunque no se ocupa mucho pero bueno otra duda más que tengo por ahí ya entonces pasemos a la otra función la función de acá ¿qué es lo que sigue? me sigue acá lo que es la función de anidrio ¿qué es un anidrio? es lo mismo que un oxígeno tengo acá lo que es un oxígeno pero ¿qué cambia acá? siempre que sea anidrio ¿qué va a ser? acá es un no metal es un oxígeno más un no metal nada más en cambio ¿qué era un óxido? ¿se acuerdan que un óxido era lo que era un metal más un oxígeno en cambio anidrio es lo contrario en vez de un metal es un no metal ¿no? entonces acá trabajo con la otra tabla la tabla de no metales ¿no? y acá sí o sí ocupo lo que es la valencia positiva o negativa depende tengo acá lo que es menos uno y la valencia acá más uno ¿no? entonces acá en lo que es anidrio lo que yo hago acá es colocarnos por lo tanto coloquemos acá hay tres tipos ¿no? pero más se ocupa lo que es tradicional y yupac acá el tema de stock no se ocupa como se podría decir ¿no? no es ocupable ¿no? así que vamos ¿qué es lo que hago acá? lo primero que hago acá en este metal o en este no metal coloco la valencia ¿no? de ese compuesto siempre lo que es el oxígeno acá va lo que es menos dos a no ser que sea un peróxido que ahí es menos uno pero es un caso especial después todo lo demás es menos dos en el tema del oxígeno por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? lo coloco lo que es la valencia de menos dos a la parte de acá entonces acá ¿de cuánto es la valencia de este no metal? el símbolo es C ¿cómo C la valencia? el nombre busco acá la tabla de los no metales y busquemos si es C ¿cómo se llama el compuesto? el compuesto se llama lo que es carbono ¿la valencia? ¿cuánto va a ser? la valencia acá es de más dos y de más cuatro depende a lo que voy a ocupar y también tiene que haber una valencia negativa se ocupa el prefijo uro pero en la parte de acá ¿cuándo ocupa acá el prefijo uro? siempre que sea un ácido hidrácido recién ocupa lo que es acá el prefijo uro y el valor negativo siempre en los ácido hidrácido en los demás tipos de ácido o ácido o cualquier tipo de ácido siempre con la valencia positiva del no metano entonces lo que yo hago acá es colocar ¿de cuánto es la valencia que debo colocar acá para que sea para que sea acá un dos para que este sea un dos yo debo trabajar acá ¿con qué valencia? con la valencia de más cuatro ¿no? por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? como este es más cuatro este es menos dos acá simplificamos ¿qué simplifica? acá este cuatro y este dos de acá entonces ¿qué me queda acá? simplifico este cuatro me queda acá lo que es un número dos dos ¿no? o sea acá lo que es dos y acá lo que es uno ¿no? o menos uno entonces acá coloco lo que es menos uno por lo tanto este uno acá pasa a la parte de acá abajo que se llega a sobreentender y este dos de acá como pueden ver vino en la parte de acá por eso hay un dos ¿cómo se llama eso en la acá lo que es tradicional ¿cómo lo llaman? como este es un no metal más un oxígeno ¿cuál es el nombre que se ocupa? se ocupa el nombre de antihídrido ¿no? entonces acá lo que yo hago es colocar coloco el anídrido anídrido después coloco lo que es el tema del no metal esto acá de negro y bueno esto es carbono o calor acá debo ocupar antes de colocar lo que es el oso el hígado o hombre acá si yo ocupo el más dos ¿qué debo ocupar? ¿qué prefijo? lo que es oso si yo ocupo más cuatro ¿qué debo ocupar? lo que es hígado ¿qué estoy ocupando ahorita? como estoy ocupando cuatro ¿qué debo ocupar? el hígado ¿cómo sería esto entonces acá? sería un anídrido carbónico ¿no? este hígado acá coloquemos de color rojo ¿por qué hígado? porque tengo acá lo que es la valencia más cuatro ¿no? ese es el tema acá de lo que es tradicional lo que es acá el yunpad ¿qué es lo que hago? si es yunpad yo debo colocarlo acá como tengo un dos ¿cuál es el prefijo? que se ocupa acá siempre que sea un dos se ocupa lo que es el prefijo de di pero acá siempre en el tema del no metal no coloco acá lo que es un di anídrido si yo coloco esto acá di anídrido está mal yo no puedo colocar esto acá está mal ¿por qué? porque este dos acá ¿a dónde pertenece? a lo que es acá el oxígeno en lo que es yunpad acá no llega a colocar lo que es el tema del anídrido lo conoce como es óxido ¿por qué? porque es un oxígeno entonces acá la forma de cómo colocarlo no es di anídrido acá se ve lo que es dióxido dióxido y después acá lo ¿por qué óxido? porque así lo establece la norma siempre que se haga un oxígeno óxido acá no coloco lo que es anídrido entonces acá coloco lo que es un dióxido ¿de qué? de carbón entonces coloco acá de carbón de esa forma coloqué acá la nomenclatura ¿no? en yunpad acá en yunpad no hay di anídrido di anídrido mononídrido hay solamente dióxido monóxido y demás ¿por qué? porque es un oxígeno entonces pasemos al siguiente en lo que es acá el tema del otro compuesto veamos ¿de cuánto es la valencia acá dijimos de lo que es el oxígeno? la valencia acá es de menos 2 ¿de cuánto es la valencia acá del bere ¿qué es bere primero? veamos acá si es bere busquemos en acá de qué se trata si es bere es el bromo tiene una valencia de más 1 más 3 más 5 más 7 ¿no? en este caso acá ¿qué ocupa? en este caso acá como puedo ver ocupa bueno esto acá bajémoslo esto acá pongámoslo acá ¿cómo acá ocupa lo que es un 7? claramente un 7 o esto clicamos color este celeste y acá va lo que es un 2 7 y un 2 entonces ¿qué es lo que hago? este 2 acá viene a la parte de acá entonces ¿qué debe ir acá para que sea el 7? debe ocupar claramente acá el prefijo lo que es icon de acá y la valencia es más 7 perdón lo que es acá per icon para que sea la valencia de más 7 por lo tanto en la parte de acá que coloco coloco que la valencia para que sea más 7 ¿qué va a ser? va a ser un per icon entonces acá coloquemos lo que es la valencia más 7 y como no se puede simplificar este 2 7 acá pasó acá y este 2 acá pasó a la parte de acá entonces ¿qué es lo que sigue acá? lo que sigue en la parte de acá simplemente debo colocar la nomenclatura siempre que sea acá tradicional o clásica dijimos que es un anidrio entonces acá coloco lo que es el tema del anidrio después ¿qué coloco acá? el tema del bromo como este es bromo y como trabaja más 7 ¿cuál es el prefijo? es per icon entonces ¿cómo iría eso? si es un per icon y es lo que es el tema del un anidrido acá troquemos anidrido per bromico per bromico y ahora este per acá voy a colocarlo de color rojo y este icon acá de color rojo entonces ¿por qué per icon? porque es más 7 si es más 7 es per icon ¿cómo colocaría en este otro compuesto? perdón ese tipo abajo en lo que es yupaca como acá hay un 7 ¿qué se coloca? se coloca lo que es heptan veamos acá si es 7 es 7 heptan entonces esto acá de color lila 7 heptan por lo tanto acá ¿cómo debería nombrar? lo nombro el siguiente lo que es lo que es lo que es heptan así que acá copimos esta parte acá y colocamos esto acá sería un un heptan óxido ¿de qué? sería acá un D y como pueden ver acá tengo un 2 en la parte del bromo que sería un heptan óxido ¿de qué? de dibromo dibromo y como tengo acá un 2 es D este D con el color rojo para que puedan verlo de esa forma acá lo nombré en lo que es tradicional y lo que es yupaca ¿no? y bueno acá hay más ejemplos acá tengo lo que es el compuesto y yo yo colocaba lo que era acá los tipos de nomenclatura acá tengo ya la nomenclatura que es lo que hago coloco lo que es el compuesto hasta acá sobre esto acá alguna duda que tengan es como hacer un óxido pero con no metal nada más es lo mismo sí 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 lo mismo que un óxido eso con no metal ¿no? y acá porque coloqué lo que es un dióxido porque lleva acá esa es la forma como nombrarlo acá no hay que colocarle di 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 hidro eso estaría mal ¿no? después lo mismo que un óxido solamente con no metal ahora hagamos estos ejemplos acá abajo porque en el examen algo así les va a preguntar anídrido clórico anídrido sulfúrico y demás y ustedes deben colocar lo que es acá el compuesto así que comencemos con estos ejemplos acá que es acá anídrido clórico entonces ¿qué es lo que yo hago acá? debo colocar primeramente el como tengo clórico ¿de qué elemento se trata? ¿cuál es el símbolo del cloro? voy a fijarme acá y lo que es acá el tema del cloro colguemos de cloro amarillo el símbolo es cloro cl y como acá dice acá claramente ico ¿cuál es la valencia que debo ocupar? en la parte de acá si es ico si es ico la valencia que yo debo ocupar ¿cuál sería? ico va a ser una valencia de acá colguemos más 5 por lo tanto ¿qué coloco acá? coloco lo que es el cloro y el oxígeno así que acá colguemos esto acá lo copiamos y colocamos acá entonces acá lo que es el oxígeno como es el cloro cl cl y después ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá coloco lo que es lo que hago remunción y colocamos la valencia primeramente la valencia acá el oxígeno ¿cuánto era? era menos 2 entonces acá coloco lo que es el menos 2 después acá lo que es en el tema del cloro dijimos que la valencia cuando sea el tema de ico ¿de cuánto era? ico más 5 entonces acá ¿qué va a ir? va lo que es 5 más 5 esto se puede simplificar no se puede 5 y 2 entonces este 5 acá ¿dónde va? va a la parte acá y como acá no tengo nada acá lo que hacemos es esto acá ya creo que lo que es el cloro y este acá este 2 ¿dónde va a ir? a la parte acá creo que lo que es acá este 2 y esa forma que tengo acá tengo el aníbrido clórico nada más sencillo entonces pasemos al otro ejemplo acá que dice acá aníbrido sulfúrico ¿cuál es la terminación acá? terminación acá lo que es ico ¿no? veamos acá como es ico entonces ¿qué es lo que coloco? primeramente el oxígeno después el sulfuro ¿de qué se trata? sulfuro es igual que azufre a S entonces acá coloco este color este plomo o celeste y dice que el símbolo es S como llevaba acá el prefijo ico de cuánto es su valencia sería la valencia acá de más 6 ¿no? por lo tanto acá como es más 6 ¿qué es lo que yo hago acá? lo que yo hago acá es colocar coloquemos esto acá y bueno este oxígeno esto lo borro esto acá lo borro y como es sulfúrico es S la valencia el oxígeno ¿cuánto es su valencia? su valencia el oxígeno acá es menos 2 muy bien la valencia acá de la azufre dijimos que si es ico ¿cuánto era? era de más 6 ¿no? por lo tanto coloco acá lo que es más 6 en la parte de acá y esto ¿será que se puede simplificar? tengo 6 y tengo 2 ¿se puede? si se puede ¿no? acá ¿qué me queda? acá simplifico y acá lo mismo simplifico simplifico acá simplifico esto entonces acá me queda automáticamente lo que es un menos 1 y acá me queda lo que es un más 3 ¿no? más 3 y esto va a la parte de acá entonces este 1 acá va a venir acá y este 3 viene a la parte de acá lo que es el 3 y como el 1 se llega a sobre entender se coloca normalmente la S ¿no? nada más ya ya de esa forma tengo acá lo que es anidrio sulfúrico ¿no? claramente pasemos al siguiente ejemplo anidrio fosfórico ¿qué tengo acá? en la parte de acá lo que yo tengo es un veamos fosfórico ¿con qué termina? termina con lo que es el prefijo icono ahora acá este es icono por lo tanto ¿qué coloco? como es fosfórico veo de qué elementos se trata y de cuánto es su valencia el fosfórico fósforo es P entonces acá es fósforo P como trabajo lo que es icono de cuánto es su valencia más 5 ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que yo hago? lo que yo hago acá es copiar esto acá y lo vamos a ir a de cuánto entonces acá fósforo ¿de cuánto es el símbolo? fósforo el símbolo es P más 5 ¿no? por lo tanto acá coloco lo que es P esto acá y bueno dijimos acá que la valencia del fósforo icono era más 5 entonces acá coloco lo que es más 5 y el tema acá del oxígeno ¿cuánto es? es menos 2 coloco acá lo que es menos 2 ¿se da que eso se puede simplificar? 5 y 2 no no se puede simplificar entonces este 2 viene acá abajo y este 5 acá viene acá abajo acá coloco lo que es 5 acá coloco lo que es el 2 y tengo acá lo que es el anídrido fosfórico simplemente sencillo por último ejemplo o penúltimo que tengo acá anídrido y que tengo acá tengo lo que es el prefijo PER y tengo aparte lo que es el prefijo icono PER icono entonces ¿de qué elemento se trata esto? se trata de lo que es manganeso por lo tanto acá busquemos en la tabla de los no metales busquemos el tema de manganeso tengo acá el senio carbono y tengo acá lo que es manganeso que es un anfotter este elemento trabaja como mental y un no mental ¿no? entonces acá para que yo coge lo que es la valencia PENICO ¿de cuál su valencia? su valencia tiene que ser de más 7 ¿cuál es el símbolo del manganeso? el símbolo acá es MN por lo tanto yo acá lo que hago es colocarme colocamos simplemente esto acá lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá entonces acá manganeso es MN y acá oxígeno ¿qué es lo que sigue acá? lo que sigue acá dijimos que siempre que sea oxígeno ¿cuánto va a ser? acá es menos 2 siempre que sea acá lo que es manganeso ¿de cuánto va a ser? ¿cómo es PER ICO? ¿de cuánto era su valencia? su valencia era de más 7 ¿no? entonces acá lo que hago es colocar la valencia de más 7 la colocamos en la parte de acá más 7 ¿y eso se puede simplificar? no se puede este 7 acá pasa a la parte de acá abajo y este 2 pasa a la parte de acá ¿qué tendría acá? tengo lo que es un 2 esto coloco el color rojo y acá tengo lo que es un 7 que también lo coloco el color rojo y bueno este acá que sería anídrido permangánico ¿no? pasemos a este último ejemplo anídrido arsenioso como pueden ver que tengo acá tengo lo que es el prefijo oso ¿no? si acá fuera hipooso sería otra valencia tengo acá arsenioso veamos en las tablas no metales arsenio 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 es a este acá la muy bien ¿de cuánto es su valencia? si es con oso ¿cuánto vale? más 3 ¿no? entonces entonces acá lo que hago es lo siguiente coloco acá arsenio su símbolo era AS entonces coloco lo que es símbolo AS y acá lo elimino la valencia dijimos del oxígeno ¿cuánto era? menos 2 ¿no? por lo tanto coloco acá lo que es el menos 2 y en la parte acá del arsenio si era arsenioso era más 3 ¿no? entonces acá coloco lo que es la valencia más 3 y coloco acá más 3 como no se puede simplificar este 3 ¿dónde va? va a la parte de acá abajo entonces esto acá si quieren verlo así colguemos el color de color rojo y este 2 de acá ¿dónde va a ir? en la parte de acá abajo y esa forma que tengo tengo lo que es anidrio arsenioso y bueno ¿alguna duda sobre esto? ¿alguna pregunta que tengan?